Oiga familia, pues llegó el turno de hacer una infusión justo para conciliar el sueño. ¿Y por qué razón Jerónimo? Porque el sueño con este tipo de cuarentena que estamos viviendo, pues se nos volteó. Me acuesto a diferentes horas, me levanto a deshoras y ya no concilió el sueño Jerónimo. Pues ahora lo vamos a poder conciliar justo con esta infusión que es riquísima. Ahí están apareciendo los ingredientes en la pantalla. Usted se lo va a tomar como agua de uso a partir de las 4 o 5 de la tarde. Va a tomar esta infusión, de preferencia tibia, y le va a ir muy bien un litro y medio de agua. Vamos a poner lo que es la manzanilla, que usted y yo sabemos que es maravillosa para llevarnos a conciliar el sueño. Luego vamos a poner las hojas de naranja. Vamos a poner unas 3 o 4 hojas de lechuga. Algo que le va a sorprender, familia, es que voy a poner la cáscara de plátano. Recuerde que hay que lavar todo perfectamente antes de ponerlo. Y luego voy a poner el perejil. Esto lo vamos a dejar que vaya hirviendo. Yo ya había preparado la mía. Lo vamos a dejar que comience a hervir. Y ya que hirvió, familia, lo único que vamos a hacer es apagarlo, taparlo y dejarlo que suelte todos los nutrimentos, todos los ingredientes que puse. Y esto lo voy a tomar. Jerónimo, está bueno. Imagínese las hojas de naranja con la manzanilla. Tiene un toque a plátano maravilloso que la cáscara nos da, pero es realmente una infusión rica. Ya le decía, después de las 4 de la tarde, tómese dos, tres tacitas. Antes de dormirse, otra tacita. Y le puedo garantizar que le va a decir adiós al insomnio. Y de esa manera, aparte de que vamos a tener sueño, lo que estoy tomando son polifenoles. Porque todo lo que puse fue de color verde. Entonces los polifenoles son antioxidantes muy potentes que nos van a ayudar a transportar mucho oxígeno en nuestra sangre. Y lógicamente los beneficios van a ser muchos, muy buenos, incuantificables. Así que a poner en práctica esta infusión que créame, le va a encantar a usted y a toda la familia.